Música De los deberes generales y formales que debe tener el contribuyente en el artículo 102 y 130. De los deberes generales que debe tener el contribuyente, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué deben de presentar a su declaración? ¿Qué deben de pagar los tributos? Si usted declara con un salva para, lo que tiene que hacer es, cancelar su deuda el tributario dentro del plazo establecido, llevar registros totales. La de segunda es la manera como fiscalización proteja que toda la información que está aceptada, registrada en los libros de contabilidad, sea igual a dos ingresos declarados. Es un deber general que todo contribuyente debe llegar a los funcionarios de fiscalización a la empresa. Llega a fiscalizar, por ejemplo, perfecto. Venga para acá. Que se cumplan todos los procedimientos establecidos en el Código. Y el contribuyente está en todita la obligación de prestarle todas las condiciones a los funcionarios de fiscalización. Un ejemplos, por lo menos. Para que haga su trabajo. Así que vos también debes suministrar cualquier información que le pida el funcionario. Lógicamente que yo. Lógicamente que si en el RIT, ¿verdad? Si en el requerimiento de información que un par, por ejemplo, solo le pide el libro, soporte de ingreso, soporte de ingreso, eso es lo que ustedes van a presentar. Nada más, si el funcionario de la IEU le dice que le presente un detalle de compra, entonces ustedes le van a decir trae a otro requerimiento. Si le piden una información, o un detalle, o recibe, que no está despojizado el requerimiento, ustedes están en toda la obligación de decirle al funcionario que le traiga a otro requerimiento. En todo caso, si el RIT, ¿verdad? No dice al final, o aquí cualquier otro tipo de información. Porque si dice eso, está bien. Está bien. ¿Cuáles son los deberes formales? Conservar toda la información fiscal dentro del periodo o del tiempo de la restricción. Es decir, ¿de cuánto va a darme hacia atrás? Esa documentación tiene que dar... ¿cuál es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el momento shifting, ¿Cuál es el momento que se ha hecho? Gracias.